Hay pocos títulos los cuales pueden ser considerados como eslabones claves en la evolución de los videojuegos, y uno de ellos es sin dudas Castlevania Symphony of the Night. Esta obra, lanzada por Konami en 1997, es considerada como la cúlmine en cuanto a los juegos de exploración en 2D, siendo inspiración de muchas otras obras, tanto independientes como de las grandes compañías. Pero no solamente por su jugabilidad es alabado, estamos más que claros que uno de los grandes puntos fuertes de Sinfonía de la Noche es sin duda su música, la cual muchas veces ha sido descrita como una de las mejores bandas sonoras de la historia. ¿Es cierta esta afirmación? Hoy en las reviews de Camilo analizaremos la banda sonora de Castlevania Symphony of the Night, y nos remontaremos a su origen para encontrar aquellos secretos tras sus destridentes acordes. ¿Quién es su compositor? ¿Cuáles son sus influencias? Y por sobre todo encontraremos la fórmula secreta de su hermosa música. Tal vez para los entendidos el nombre de Michiro Yamane esté en lo más alto de los compositores de videojuegos, y no es para menos, ya que su trabajo en Castlevania es digno de aplausos. Pero estoy absolutamente seguro que muchos aún no conocen la historia que hay detrás de esta gran compositora. Yamane de nacionalidad japonesa nació el 23 de septiembre de 1963 en la prefectura de Kagawa. La vida temprana de la mayoría de compositores siempre comienza con dos elementos en común, un piano y la presencia de música clásica. En el caso de Michiro no sería diferente, aquellos elementos se destruyeron presentes desde muy temprana edad, pero en su caso hay que agregar una variante a la fórmula, ya que su primer instrumento no fue un piano convencional, sino que un Yamaha Electron, básicamente un órgano eléctrico. Michiro tenía claro desde pequeña que su meta era convertirse en una connotada compositora, de hecho su primera pieza la compuso a los 8 años, y uno que a los 8 años jugaba la pelota y hacía pan con tierra mojada. Desde aquella primera instancia ya no pararía de componer, pero el trabajo de un compositor es duro y de mucho sacrificio. Es por eso que para lograr soportar la presión de los estudios, Yamane pasaría sus ratos libres jugando en la Famicom de una amiga. Aquel sería su primer acercamiento a la música de videojuegos, una que desde luego en esa época estaba lejos de ser estridente y compleja, más bien era humilde y simple. En la gran mayoría de los casos cumplía, pero no pasaba de ser un simple complemento, y así lo veía Michiro. Tras graduarse con honores de la universidad, la obra compositora estaba en búsqueda de su primer trabajo, pero los empleos de compositor de películas y series eran muy escasos, pero un mercado se estaba abriendo poco a poco, y estaba en búsqueda de jóvenes talentos para mejorar la calidad de sus obras. Una de las primeras empresas que comenzó a buscar compositores para sus videojuegos fue Konami, y la recién egresada Yamane se toparía con aquel anuncio. Tras una prueba técnica, Michiro convencería a los ejecutivos de Konami, y es así como compondría su primera pista, el tema de introducción de Legend of the Fairy Lisa. Lamentablemente aquella composición se perdió, ya que es un antiguo juego de la Famicom Disk System, basado en una cantante de la época, pero la pista que sí se puede encontrar, es la música de un antiguo juego de MSX llamado Kings Valley 2. La banda sonora de este juego tiene mucha inspiración de la música árabe, y también de la música arquetípica de las pirámides egipcias, pero mezcladas con una base pop muy ochentera. Como es común en el comienzo de las carreras, Yamane no haría solo esta banda sonora, ya que contó con la ayuda de la gran Kinuyo Yamashita. ¿Qué? ¿No te suena el nombre de Yamashita? Pues ella fue la encargada de componer la banda sonora original de Castlevania. Me parece súper interesante el trabajo de Yamashita, ya que compuso para varios títulos de finales de los 80 y comienzos de los 90. Sin ir más lejos, ella fue la compositora principal de Megaman X3. ¿Le gustaría que habláramos de ella más adelante? Vamos, yo creo que sí. Volviendo a Yamane, ella continuaría trabajando para Konami durante los años 90, siendo 1994 el año que marcaría un antes y un después para la compositora de Kagawa, ya que Konami la colocaría en la cabeza de la música de Castlevania Bloodlines, juego que fue desarrollado en exclusiva para la saga Genesis. Su oportunidad de consagrarse en una saga grande ya había llegado, y Michiru aprovecharía el máximo de sustancia, pero no fue nada fácil. No solo por tener la presión de estar trabajando en probablemente la franquicia más importante de Konami, sino porque la empresa presionaría mucho a la compositora para terminar la banda sonora a tiempo. A pesar de las condiciones tan estrictas, Yamane le sacó partido de esto, viendo un paralelismo entre esta exigencia de Konami y la música clásica. Muchos de los grandes compositores que ella admiraba se habían inspirado en intérpretes anteriores a ellos mismos. De hecho, ellos tomaban el estilo de sus maestros y lo adoptaban como propio, creando su propia esencia, sin dejar de lado muchas veces los homenajes, tanto en sutiles referencias como en reinterpretación de las partituras de sus maestros. Yamane sabía que tenía tanto los trabajos de Yamashita y los de Matsubara atrás, sobre todo de este último, el autor del ineludible Bloody Tears. Por lo mismo, fue tremendamente respetuosa con aquellos trabajos, creando nuevas composiciones para Bloodline en base a las pistas más características de las primeras tres entregas. Tampoco iba a dejar pasar la oportunidad de reinterpretar su propia versión de los temas más característicos de la franquicia, ya que si nos vamos al menú de sonido del juego, introduciendo un código especial, podemos escuchar los tres temas principales de los tres primeros títulos de Castlevania, reinterpretados por Yamane y reproducidos gracias al chip de sonido de la Sega Genesis. A pesar de trabajar sobre horas y estar en constante presión, la banda sonora fue todo un éxito, ganándose el honor de participar en el proyecto más ambicioso de Konami hasta la fecha, uno que sería lanzado en la primera máquina de sobremesa de Sony. Creo que el propio título del videojuego delata lo importante que sería la música de esta entrega, porque en efecto, estamos ante una espectacular sinfonía tocada en la noche. Para este trabajo Yamane no se vería limitada en cuanto a calidad de sonido, a pesar de que la música producida por chips tiene cierta magia, esto desencanta un montón a muchos compositores. Es más, de hecho la propia Michiro en una entrevista menciona lo siguiente, a pesar del cambio, aún los videojuegos no se podían siquiera comparar con el cine, por lo mismo aún no estaba el dinero disponible para contratar orquestas completas que interpretaran las pistas de los juegos. Es por eso que la música de Symphony of the Night en cierto sentido se escucha algo plana. Ojo, no estoy diciendo que se escuche mal, al contrario, siento que el uso limitado de instrumentos hicieron que la banda sonora fuera muy honesta, pero seamos sinceros, se escucharía mucho mejor esta banda si hubiera salido hoy en día. De todas maneras, no hay que desmenecer ni mucho menos el trabajo de Yamane, ya que casi la totalidad de los instrumentos fueron tocados gracias a un Akai Sample, un instrumento de alta calidad el cual fue conectado a un computador y grabado gracias a un programa llamado Logic. Gracias a esto y a la masterización gracias a Pro Tools, se podría lograr una música de alta calidad sin la necesidad de tener una orquesta atrás. Cuando se habla de bandas sonoras, ya que también me tengo que hacer un mega culpa, se suele mencionar al compositor principal como genio y figura de la música, pero no siempre es así. Normalmente hay un equipo musical completo que no solo interpreta lo que el compositor crea, sino que también en muchos casos los propios intérpretes terminan también componiendo. En el caso de Sinfonía de la Noche, casi la totalidad de las pistas fueron compuestas interpretadas por Yamane, excepto tres canciones en particular, de las cuales hablaremos. Para nuestra suerte desde el 2019, la banda sonora de la gran mayoría de Castlevania fueron subidas a Spotify bajo el sello de Castlevania Zone Team. El disco de Sinfonía de la Noche contiene 33 pistas, las cuales sumadas duran 63 minutos en total. La versión de Spotify pertenece a la banda sonora original de PlayStation, ya que la versión de Sega Saturn incluye varias pistas más. Esta misma banda sonora fue originalmente lanzada en formato CD el 9 de abril de 1997, y es prácticamente la misma lanzada en Spotify, excepto por un pequeño gran detalle, pero ya llegaremos a eso. Evidentemente no podemos hablar de las 33 pistas, porque si no estaríamos acá una hora, y yo sé que ustedes no quieren eso, ¿verdad? Así que al igual que el video de Donkey Kong, hablaremos de las pistas que a mí personalmente más me gustan, y a las cuales se les puede sacar cosas interesantes. El disco comienza con Metamorfosis Número 1, y es un tema con una influencia clásica muy marcada, sobre todo por aquella voz femenina tan predominante. En varias entrevistas, Yamane mencionó que desde luego no fue ella quien cantó, sino que aquella melodía sería interpretada por Kaori Yamane, así es su hermana. Tras aquella hermosa intervención, el disco da paso a prólogo, un tema que cambia radicalmente de estilo. Esta es la primera canción in-game del juego, la cual aparece en la antesala de la pelea de Richter y Drácula. Aunque parezca lo contrario, esta canción fue una de las que más le costó realizar a Yamane, ya que la idea de Konami era que Symphony of the Night mezclara música de vampiros arquetípica, junto a géneros musicales pesados como el rock o el metal. El problema venía de la propia Yamane, ya que Michiru no conocía prácticamente nada de estos géneros, pero como la gran compositora que es, decidió adentrarse en la escucha de las bandas sonoras del género, para empaparse así de su estilo. Y creo que una de las bandas que más le gustó a Yamane fue Dream Theater. La banda estadounidense es uno de los pilares de la evolución del metal, ya que constantemente se le vio experimentando con nuevos géneros, dándole una particular preponderancia a los teclados en cada uno de sus temas. Es posible que aquella guitarra tan distorsionada, y esa batería de golpes tan secos, estén inspiradas en esa banda. O que también es posible que no. ¿Crees que haya otra banda que tenga un sonido más parecido al visto en prólogo? Si es así, no te lo guardes, y déjamela en la caja de comentarios. Otra curiosidad es que la guitarra de este tema es acreditada por Oyashi-sama. ¿Y quién es este tal Oyashi-sama? Pues sigue siendo todo un misterio hasta nuestros días, aunque su nombre relata que es una persona mayor masculina. Pasamos a Illusionary Dance, el tema de batalla de Richter y Drácula, el cual fue compuesto por un tal Sanopi, otro nombre inventado. Este es un poco más fácil de descubrir quién es, ya que el baile ilusorio es en realidad un tema que apareció originalmente en el OST de Castlevania, Drácula X. Aunque descubrir quién es Sanopi entre sus cuatro compositores principales es realmente una travesía. Continuamos con el quinto tema, Player, que es una vocalización a capela, cuya inspiración debe ser desde luego el canto gregoriano. Yamane, al momento de componer, solicitó al equipo de Konami material audiovisual para poder musicalizar de mejor manera el título. Y algo que le llamó poderosamente la atención fue la utilización de elementos religiosos como iglesias y vitrales, los cuales, típicamente, se relacionan a los cantos tan refinados y hermosos presentes en varias sabadías cristianas. Me pregunto lo sorprendido que tienen que haber estado los niños de la época al escuchar esto en el menú de inicio. Hermoso, pero inquitante a la vez. Drácula Castle es otro tema muy cargado al rock pesado, y el cual Yamane se acompaña de la guitarra de Takayuki Fuji. A pesar de lo desconocido que puede sonar su nombre, Fuji la verdad es que es bastante importante, de que no solo ha sido director de sonido en sagas tan conocidas como Winning Eleven, sino que también fue productor en varios títulos, entre los cuales destacan No More Heroes. Su guitarra en Drácula Castle es más bien rítmica, ya que el teclado tan preponderante y esa batería tan seca fue una obra de la propia Yamane. Creo que la influencia de la música europea es indiscutible, de que podemos notar en varios segmentos el uso de acordes típicamente relacionados a la Edad Feudal. Este estilo de música se relaciona a la zona de Galia, actual Europa Occidental, y que ha sido referenciada hasta el cansancio en toda obra que tomó lugar en la Edad Media. Existe una subcorriente del Heavy Metal llamada Folk Metal, la cual se formó a través de la fusión de varios estilos musicales, siendo el eslabón clave de la banda inglesa Skyclad. Y estoy absolutamente seguro de que Mishiru se topó con ellos al momento de hacer su revisión musical. Por cierto, ¿sabían que la base rítmica de este tema fue creada por, en ese entonces, un desconocido Akira Yamaoka? Vaya que casualidad, ¿no? Se nota que trabajar con Yamane le ayudó bastante para perfeccionar el estilo que usaría posteriormente en Silent Hill. Dance of the Gods, séptimo tema, es un elegante vals. No debemos olvidar que los acontecimientos del juego se desarrollan en 1797, y quién estaba en la cumbre de su carrera en esos tiempos, pues no otro que Mozart, aunque dejaría este mundo en 1791, pero realizó una serie de obras que podrían relacionarse con la música de Symphony of the Night, sobre todo una de sus mejores piezas, Requiem en D menor. Aunque para mí es imposible no recordar al bolero de Ravel como una posible influencia de Dance of the Gods. Pasemos al octavo tema llamado Marble Gallery, la cual es una de mis canciones favoritas. Un tema que a pesar de sus influencias de la época, suena muy moderno, de que esos sintetizadores están presentes en todo momento, desde las baterías hasta los acordes principales. He de decir que se me ha hecho súper difícil definir su estilo, es más, diría que esta es una de las piezas que más influencia toma de la música propia de los videojuegos, y no solamente de la banda sonora del propio Castlevania, sino de todos. Si en Marble Gallery se me hace difícil encontrar una línea base, en Nocturne pasa totalmente lo contrario. Es evidente de dónde viene su influencia. Nocturne es cantada en japonés no porque Konami es una empresa japonesa, sino porque su melodía no recuerda a la música tradicional de aquel país. Es más, me voy a arriesgar, que es una referencia a alguna canción de cuna del folclore japonés. Esta canción es cantada por Hekiru Shina, quien por aquellos años tenía una fuerte presencia en el anime, como actriz de doblaje. Pasamos a la canción más clásica de todo el disco, Good Carving Partita, donde la influencia de la música barroca es evidente. The Way of the Spirits es el tema número 12, el cual salta varios siglos y nos coloca de lleno en la música cinematográfica. No sé ustedes, pero yo no me puedo sacar de la cabeza que Yamané tomó inspiración del trabajo de Bernard Herrmann en Psicosis. Saltamos un poco en el disco y nos reportamos al tema número 16, llamado Crystal Tearderbs. Esta es otra de las canciones que tiene una influencia más bien moderna, de que parece ser una mezcla entre la música ambiente de Brian Eno y el género Vaporwave. El Vaporwave se caracteriza por el uso de desintelizadores, y por sobre todo una base rítmica muy poco coloreada. Casi podríamos decir que la caja de ritmos está intencionalmente mal ecualizada para generar una atmósfera más bien bajoneada. Al estilo Vaporwave se le suman arpejos que nuevamente están haciendo referencia a la música de las catedrales. El siguiente tema al camino de partida nuevamente tomó su inspiración en el cine, ya que bien podría estar haciendo referencia a la música de John Carpenter en su cinta Halloween de 1978. Nuevamente muetre a la piscina con Rainbow Cemetery, ya que para mí es una clara referencia al trabajo de Jean-Michel Yard. El artista francés se hizo conocido por sus trabajos en base a sintetizadores, los cuales luego mezcló con música tradicional china para generar una mezcla única. Mezcla la cual bien podría ser la inspiración de Lost Paintings, aunque esta en realidad es una versión instrumental de la propia Nocturne. Saltamos a Wandering Ghost, y es otra de las canciones difíciles de establecer sus orígenes, más que nada por su estilo tan variado. Saben, creo que llegados a este punto, bien podríamos decir sin miedo a equivocarnos que este es el estilo de Yamane, un engrudo de géneros que da como resultado algo único. El tema número 25 es El Trágico Príncipe, y me parece la canción más completa del disco. La cumbre de este OST sin dudas, porque es acá donde todos los estilos propuestos en esta banda sonora se mezclan. Tenemos la influencia europea, el folk metal, la música clásica, y encima este tema fue arreglado por Akira Yamaoka, como me van a decir que este no es el mejor tema de la banda sonora de Symphony of the Night. El tema número 27 es Doorway to Heaven, el cual comienza nuevamente con la influencia del cine de suspenso, pero luego pasa a convertirse en un tema mucho más ambient, y es acá donde se van a caer de la silla, porque estoy seguro que Yamane se basó en el tema de los créditos de Blade Runner para crear esta pista. A los acordes propuestos por Vangelis, se le suman nuevamente arreglos que vienen directamente de la música religiosa medieval. El último tema del cual hablaremos hoy es I Am The Wind, el cual no se encuentra en la versión de Spotify, pero pertenece a la banda sonora original de Castlevania. Este es uno de los pocos temas que no fueron compuestos por Yamane, ya que su concepción fue obra del conjunto llamado A Bone, el cual es formado por los compositores Tommy Haynes, Jeff Lorber, y Rika Muranaka, esta última muy famosa por su trabajo en Konami. El tema es interpretado por la americana Cynthia Harrell, quien también cantaría una de las canciones más memorables de la compañía. El trabajo de Mishiro Yamane es uno que quedó en la historia de los videojuegos, y creo firmemente que el éxito de Castlevania Symphony of the Night fue sin dudas por su música, una llena de influencias y que sabe tratar a sus maestros con mucho respeto, ya sean Bach, Mozart, Dream Theater o los mismos compositores de la serie de Castlevania. Para mí este álbum es el mejor de la saga por muchos factores, factores que analizamos a profundidad en este video. Ahora respondiendo a la pregunta de la portada, ¿es la mejor banda sonora hecha por Konami? Bueno, si no es la mejor pegan el palo, pero a mí personalmente se me hace difícil decir que es la mejor, más que nada porque un año más tarde del estreno de Sinfonía de la Noche, un juego dirigido por un desconocido director, cambiaría para siempre los videojuegos. Aunque esa es historia, para otra ocasión. ¿Les gustó el video? ¿Quieren que hagamos otro video hablando de la música de Metal Gear o de GTA o de otra saga que ustedes digan? Revitamos la misma mecánica de la otra vez. Si este video llega a los 3000 likes, realizaré un trabajo con el tema que más tenga likes en los comentarios. La última vez en el video de Donkey Kong ganó Zelda, pero como es una saga que no domino mucho, me va a costar un poco de tiempo realizar este trabajo, pero desde ya les digo que quedará igual de genial que este. En otros anuncios no olviden seguirme en Instagram, es la mejor manera de saber cuando subo un video. También si es que puede, apóyame tanto en Patreon como en opción de comunidad, ya que una vez por mes los miembros del canal tienen acceso a una votación mensual, que de hecho ya está disponible con los siguientes temas, la música de Sonic CD, Resident Evil 2 la película, RLCL y un trabajo sorpresa sobre Dark Souls. Eso es todo por ahora, un gran saludo por parte de Camilo y nos vemos para la próxima.